Mariano, antes que nada, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Te queríamos preguntar sobre la jazzita, hija de la jazz, una yegua emblemática en tu cría. ¿Te vas a acordar a su madre en algo cuando la jugás? Mira, la verdad, en muchas cosas sí, sobre todo en que son yeguas únicas. Yo la verdad que desde que criamos la jazz, después empecé a dudar que íbamos a sacar una yegua del calibre de ella. Creo que esta nos comprobó que la genética a través de los años se puede ir mejorando. Y bueno, creo que la principal diferencia entre ellas es que una me agarró en el punto máximo de mi carrera y en la jazzita me tiene que llevar a mí con otros objetivos. Pero sinceramente creo que no le mide a nada de la madre lo más parecido que yo he jugado a ella en cuanto a lo que es yegua determinante en partidos. ¿Y en qué se destaca la yegua? ¿Qué virtudes tiene? Sí, la yegua lo que se destaca es que no pierde jugadas. Cuando tiene que pasar, pasa. Cuando tiene que sujetar, sujeta. Gana los pechazos, sabe acomodarse al juego, te maneja los tiempos. Y creo que es algo que no se puede enseñar, creo que es algo que la yegua tiene adentro. Y siempre fue igual, desde los tres años es una yegua que siempre fue distinta al resto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.